Estamos entregando hoy con el señor Presidente de la República los últimos 26 kilómetros de pavimentación de los 226 kilómetros de la transversal La Momposina. Una vía que llevaba más de 10 años en construcción y que en el programa Concluir, Concluir y Concluir terminamos la pavimentación de los últimos 26 kilómetros y los pasos urbanos por el Guamal y el Banco. Adicionalmente dejamos contratada la transversal, la variante de Magangué. Esa variante que además rehabilitamos pero que dejamos contratada y está en fase de preconstrucción va a culminar este gran proyecto y va a garantizar además la operación y mantenimiento hasta el año 2030 de todo este corredor. Es con hechos como logramos en equipo sacar adelante la infraestructura de Colombia que le pertenece a los colombianos y no le pertenece ni a un gobierno, ni a un presidente, ni a un ministro. Le pertenece a todos los colombianos y hoy desde el municipio de Margarita, la primera vez que viene un presidente, hacer la entrega de este gran proyecto. Gracias.